Vamos a comenzar con el desarrollo del noticiero, compartiendo entonces la palabra de Leonardo Corujo, director de descentralización de la Intendencia de Florida. Como decíamos, no vino justamente como trabajador de la Intendencia, sino que como político para hablar justamente de la posibilidad de que en Nicoparia se pueda llegar al municipio. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero, la recolección de firmas. Allí, junto a Carlos Martínez, nos comentan más detalles. Cuando uno habla de estas propuestas que vamos a desarrollar ahora, naturalmente no lo habla como director de descentralización, sino como un referente del interior, en este caso del sector de la lista del Partido Nacional, del sector de la lista de la agrupación Manuel Oribe, que somos parte. Naturalmente, por ese motivo, estamos en la doble función. Hoy sacamos el día de licencia, porque sabíamos que teníamos esta tarea por delante de comunicarla a los vecinos y nos parecía que no correspondía, naturalmente, si estás en función, hablar de estos temas. Obviamente, aprovechamos igual el día de licencia y también trabajamos. Ya tuvimos en la Junta Local, bueno, recorrida, que de licencia puedo trabajar, lo que no puedo es hablar de política en el trabajo. Así que, salvado de esto, desarrollamos el tema. Y sí, como tú decís, estamos trabajando desde nuestro sector, de los federales del interior, que, en realidad, es lo que representamos ahí con la lista 62-26, que llevamos adelante en las últimas elecciones departamentales. Somos un sector de la Manuel Oribe y somos, obviamente, un sector también del Partido Nacional, sin duda. En ese sentido, y obviamente, porque somos del interior, porque además conocemos el interior, porque en la otra administración nos tocó estar a cargo de la Dirección de Vialidad, ahora nos toca estar a cargo de la Dirección de Descentralización, que tiene que ver con todos los pueblos. Y, obviamente, vemos las falencias que tiene cada localidad, y más estas localidades que son bien alejadas, como es Nico Pérez, como es Capilla del Sauce. Y, en algún momento, nosotros, como referentes locales, ahí en Cerro Colorado, decíamos que una alcaldía era una excelente herramienta, el tercer nivel de gobierno, una excelente herramienta para desarrollar las localidades. Obviamente, cuando nos toca estar en la función que nos toca estar, nos damos cuenta que no es solo Cerro Colorado. Y, en ese sentido, es que estamos llevando adelante, hay una propuesta, amparado en el artículo 16 de la Ley de Descentralización, llevarle, elevar la propuesta a la Junta Departamental de Florida, obviamente pasa por la Corte Electoral para validar firmas, y después la propuesta del Intendente en la línea de desarrollar 8 municipios en el interior del Departamento de Florida. Es ambicioso, sí, es verdad, pero lo creemos más que necesario. En algunos lugares, por un tema de densidad de población, en otros lugares, por un tema de lejanía de la capital departamental, y no tengo que contarles a ustedes la falencia que tiene Nicos Pérez en todo sentido, en cuanto a los servicios que tiene que brindar la Intendencia. Ahí creo que es bien importante el tema de un municipio, porque, bueno, ya tenemos Valle, acá es bien fácil de contrastar, y no es bueno comparar, pero bueno, a veces hay que hacerlo, lo que es Valle de Ordoña y lo que es Nicos Pérez, donde tienen una alcaldía, tienen un municipio, y obviamente tienen recursos propios que pueden ahí desarrollar el propio tercer nivel de gobierno, o sea, el consejo todo encabezado por un alcalde, sin duda. Tenemos que tener claro que nosotros gobernamos territorio, no gobernamos personas. Y para gobernar territorio, qué mejor que la gente que está en el territorio, porque ahí el alcalde, el consejo todo, que viven en la localidad, saben, pero no pensía que nadie venga a contarles qué es lo que necesitan, saben de primera mano qué es lo que necesitan y a dónde hay que colocar esos recursos. Por decir algo, ahí en Nicos Pérez, estamos hace tiempo ya atrás de un camión que estamos necesitando para Nicos Pérez, para recoger ramas, para todas esas cuestiones que hace a la diaria la Intendencia, y bueno, estamos ahí a los ponchazos intentando arreglar aquel camión viejo que tenía el recolector, que ahora por suerte la recolección ha tenido un cambio importante, pero bueno, arreglar ese camión viejo para poderlo traer acá, para poder brindar ese servicio que estamos en falta en ese sentido, y traemos a veces un camión de Florida hasta acá para hacer esas tareas que me parece que podrían salir de otra manera. En ese sentido, los recursos nacionales, y quiero dejar algo bien claro, porque la gente dice más gasto, no señor, no es más gasto, es redistribución de recursos, bien claro que hay que dar eso, es redistribución de los recursos nacionales, en este caso, y también, por qué no, y en menor medida, los departamentales. ¿Por qué digo esto? A cada municipio le llegan en el eje de los 6, 7 millones de pesos por año, en lo que tiene que ver con Florida, no tengo claro el resto de los departamentos, esto, pero más o menos, es así, va de acuerdo a la población, y de acuerdo a un montón de parámetros ahí, que obviamente OPP, que es la que distribuye esos recursos, bueno, son los que toman la medida de cuánto a cada municipio le llega. En ese sentido, son 6, 7 millones de pesos por año, que se vuelcan en obra, obviamente, que lleva proyectos, lleva estudios, naturalmente, pero bueno, ahí es el consejo todo, encabezado por el alcalde, el que dice, bueno, estos 6, 7 millones de pesos, vamos a gastarlos de equi manera. El aporte de un municipio es fundamental, es fundamental, porque esos recursos, de otra manera, no están llegando, naturalmente, se redistribuyen a nivel nacional, en otras cuestiones, que no digo que estén mal gastados, pero sí digo que deberíamos tener las prioridades, en ese sentido, en el interior. Y soy hincha del interior porque soy del interior, pero, y a veces de, y hemos tenido algunas que otras vidas y venidas con propios compañeros del partido y con otros de la oposición, que también tenemos gente de la oposición, que también está de acuerdo en el tema, y también hay gente que no está de acuerdo. Así que en ese sentido venimos trabajando, fuerte sí, tenemos que salir a levantar firma, ya estamos en eso, ahí Carlito nos está acompañando, y algunos otros compañeros del partido, y también de la oposición, que también están en el tema, y también están preocupados, en ese sentido vamos a la misma línea, y hay que rescatar eso, hay que rescatar también, que acá no es un tema partidario, es un tema de la localidad. Entonces ahí está la gente del Frente Amplio, está la gente del Partido Colorado, está la gente del Partido Nacional, que nos toca representar en este sentido, en este caso, que también están preocupados por las localidades, y que también piensan como nosotros. Y eso es bien rescatable, porque a veces nos vamos en esas contiendas electorales, y políticas de peleas entre la oposición y nosotros, que creo que no le suman a nadie, y por supuesto le hacen daño a la ciudadanía en sí. En ese sentido estamos un montón, todos juntos, trabajando para esto, levantar esas, precisamos el 15% del electorado, así que estamos trabajando en eso, y vamos a salir a trillar puerta a puerta, en Nicopérez, para lograr un municipio. Y va a ir justamente a eso, ¿cuáles son los pasos a seguir, en estos primeros momentos, la recolección de las firmas? En estos primeros momentos, la recolección de las firmas, estamos dando hoy los primeros pasos, acá en Nicopérez, seguiremos por Capilla del Sauce, seguiremos por Cerro Colorado, por Chamizo, etcétera, la localidad que ya mencioné, pero sí, los primeros pasos son, la recolección de firmas, ahí es donde tienen que firmar, poner la credencial, los datos personales de cada vecino, que crea conveniente, que haya un municipio para esta localidad. Creo que Nicopérez, naturalmente, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, porque, insisto, no son más gastos, es redistribución de los recursos, la plata se gasta igual. Sí, vamos por la recolección de firmas, tenemos un tiempo, estamos con tiempo, pero tampoco hay que dormirse, tenemos un tiempo provincial, nosotros queremos presentarlo, ahora entra en receso la Junta Departamental, donde ahí también, nuestro sector juega un rol bien interesante, bien importante, porque hace pocos días asumió María Souto ahí, que es de nuestro sector, como Presidente de la Junta Departamental, y obviamente, vamos a hacer hincapié, en este año que le toca a la Presidencia, a nuestro sector, vamos a hacer hincapié, en los municipios, y también, en las oficinas administrativas. Levantamos la firma, la presentamos en la Junta Departamental, al Presidente de la Junta, en este caso, que es de nuestro sector, la Junta Departamental lo envía a la Corte Electoral, para validar firmas, por eso nosotros necesitamos, acá en Nicopérez, creo que son unos 700 votantes, así que previsamos el 15%, estamos hablando de 100 y poquitas firmas. Queremos llevar muchas más, porque ahí la Corte Electoral, después te puede invalidar algunas firmas, y obviamente, tenés que llevar más, para poder lograr eso. Tienen que firmar, obviamente, los que votan en Nicopérez, ¿no? Tienen que firmar exclusivamente, los que votan en Nicopérez. Ahí creo que hay otro padrón, que es de ahí, de los moches, que también entra, y bueno, ahí está, en este caso acá es Nicopérez y los moches. Después que vuelve, de la Corte Electoral, vuelve a la Junta Departamental, la Junta Departamental lo envía al Intendente, a la inquietud de los vecinos, han parado en el artículo 16, el Intendente tiene 60 días para expedirse, el Intendente ahí puede expedirse que no, que sí, o no expedirse. En 60 días tiene que devuélverlo a la Junta, con o sin respuesta. En caso de que vaya sin respuesta, que también puede ser una opción, necesitamos ahí 21 votos de los ediles, o sea, precisamos dos tercios de 31 ediles, 21 votos, que acompañen la iniciativa, para que se convierta el municipio, estas localidades. Tenemos que hacerlo, antes de los 18 meses, de las próximas elecciones departamentales, tiempo tenemos, pero queremos dejarlo liquidado, marzo, a más tardar abril, para laudar el tema, porque además el año que viene, ya es bastante efervescente, electoralmente hablando, ya se viene la movida nacional, sí, pero bueno, está, la barra está efervescente, y no queremos ahí, entrar con tiroteos, ni dentro, ni fuera del partido, porque ya las cabezas van a estar concentradas, en otra cosa, a nosotros nos quedan, tres años de gestión, y queremos seguir gestionando, y el momento, que lleguen los momentos electorales, veremos cómo trabajarlo, pero estamos concentrados en la gestión, y obviamente, en este sentido, concentrado el tema municipios, que queremos llevarlo adelante. ¿Tema de firmas, Carlos? Aquella persona, que por ahí, quiera acompañar la moción, se pone en contacto contigo. Sí, una de esas, una de las, y después tenemos, vamos a salir a repartir, este, la, como es, las planillas, para que toda la gente, vamos a ir a hablar con, algunos referentes del frente también, para que nos, nos den una mano, es para todos, no, que aquí no hay candidatura, aquí es, es para todos los vecinos, y después, después se ve, después se ve, qué pasa, este, ya estaban las firmas, te acuerdas, cuando, con todo, este, anduvo, este, Fabiani y Furtado, después creo que esa firma, quedaron medio, entonces vamos a, abrir de vuelta, el camino. Acá Nico Pérez, tuvo esa iniciativa, igual que en Cerro Colorado, pero de forma, individual, y también el 25 de agosto, vos sabés, de forma individual, ahí, nosotros, en Cerro Colorado, en aquella instancia, ya hace como 12 años, en Nico Pérez también, sí, no fue en el otro periodo, seguro, y en, el 25 de agosto también, fue de forma individual, cada, cada, impulso personal, cada impulso personal, de cada localidad, bueno, ahora, eso no, no, no tuvo andamiento, no, 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 prosperó, pero bueno, ahora, estamos un poco mejor armados, somos un sector, que está bien consolidado, del interior, hay que aprovechar esta oportunidad, no, el tren dice que pasa una vez solo, no, no, el tema, este, y bueno, tenemos que aprovechar y firmar, digo, aquí no hay colores políticos, digo, uno tiene que moverse, digo, después somos todos, después, cuando esté el municipio formado, que, decir, ahí, que aparezcan los candidatos, que sea, y que, que salga el mejor vecino, y, y no hay, no hay problema, vamos a trabajar todos juntos, no vamos a dejar de trabajar, porque, eso es bien importante, como dice Carlito, acá no hay colores políticos, acá es un, es un bien para cada localidad, moa,